Dos meses el aeropuerto, un mes y no se usa, no hay vuelos. Esa es su campaña. Ahora, siempre en cualquier obra son procesos, no se está pensando que se inicia una obra o se empieza un servicio y ya al 100 en operación. En ningún caso, lleva tiempo. Además, no queremos imponer nada, queremos convencer, estamos convenciendo a las líneas para que vayan pasándose. Hay ventajas en el nuevo aeropuerto. Bueno, primero que es, ¿cómo dirían los exquisitos de clase mundial? De verdad, es un aeropuerto de calidad, aunque no lo quieran ver, es un gran aeropuerto. ¿Cómo? Ah, sí, y se usa y tiene como ocho o diez vuelos los que iniciaron. Y claro que el vuelo que sale a Villahermosa es a las seis y media de la mañana, pues tiene menos pasaje.